Suscribe el convenio el señor Presidente de la Fundación de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes, el actor Pepe Soriano. Seguido, firmará el señor Secretario de Coordinación y Monetario Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el contador Carlos Castanieto. Y acto seguido, suscribirá la señora Presidenta de la Asociación Argentina de Actores, la actriz Alejandra Darín. Y por último, la señora Ministra de Desarrollo Social de la Nación, la doctora Alicia Kirchner, que de esta forma queda suscrito el convenio marco de cooperación entre las distintas asociaciones de actores y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La primera vez en la historia de mi vida como actor que un funcionario de alto rango de un gobierno, sea el que fuere, nos ha recibido para escucharnos. No sé si se puede resolver todo, pero por lo menos han sido oreja, como son los psicoanalistas, cuando el paciente acude al consultorio. La Ministra en este caso ha tenido claramente la condición de querer escucharnos, nos ha escuchado, y no solo la tenemos hoy en la casa, sino que ha dado cuenta de un hermoso convenio que vamos a firmar. Y simplemente lo que me queda es agradecerle. Y ahora no, la señora Ministra Alicia. Cuando empecé las primeras reuniones con los actores, con la CAS, me fui interiorizando de la vida de muchos, que para mí tendría que estar en un pedestal, y parece que la historia a veces borra la gran obra que hicieron, ¿no? Desde hacernos reír a hacernos llorar, emocionar, y después, ¿qué pasó? Y tomé plena conciencia de esta realidad, y por eso digo, como persona, la vida me ha puesto al ser instrumento para que esto no nos vuelva a pasar. El teatro evita. Acá, tengo miedo, en serio, de mencionar alguno, Julio Marchio, ¿cuánto? Porque seguro, seguro que me voy a olvidar de alguien. Pero todo mi amor y mi reconocimiento, quizás es muy grandioso decir en nombre de los argentinos, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos algo para reconocer, para engrandecernos por los momentos vividos con un actor. En este concurso nacional, no tengo idea que estamos dando un paso más, pero tengo también la seguridad que no solamente vamos a dar muchos más pasos juntos, sino que realmente vamos a trabajar por el teatro por la inclusión. Y acá, aquellos que abrieron camino, que hicieron historia en el teatro, tienen que estar colocados en el lugar que les corresponde. Y esa es la historia. Debo confesar que la señora ministra me ha manifestado su amor por el teatro. Su amor por el teatro. No solo por el mundo del espectáculo, por el teatro. Y aquellos que de alguna manera pertenecemos al teatro, estamos profundamente agradecidos.